Éxito total se registró de la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19, que se desarrolló este sábado 11 de septiembre en el Hospital Antonio Lenín Fonseca y en el Centro Familiar Comunitario Elena del Carmen Lau. Para evitar el contagio y que no continúe la epidemia con nosotros, normal. Y seguirse cuidando. Mantener los cuidados, la mascarilla y todo, el aseo manual y todas estas cosas. ¿Importante vacunarse? Claro que sí, hay que vivir un poco más. Es una prevención y yo creo que todos tenemos que hacerlo, por el bien de nosotros y los demás. Sobre todo también cumplir siempre con las medidas. Amén, así es. Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Don José Pérez Alemán es otro de los ciudadanos que reconoce que vacunarse es de mucha importancia para la protección de su salud. Es voluntario, pues, pero he exigido que uno sea propio, pero uno propio, puede exigirse uno propio. ¿Usted tomó la decisión de ponérsela? Claro, porque tiene un año y cuatro meses que yo no estuviera de frente de usted aquí. ¿Así? Así es sencillo. Entonces he tomado la decisión de, esta es la mi segunda dosis. Entonces le doy gracias a Dios primeramente y gracias a nuestro gobierno. A la fecha, las autoridades registran el 18.6% de la población vacunada voluntariamente contra la COVID-19, del total de 2.400.000 dosis prevista a aplicar a nivel nacional. Amelia Calderón, TV Noticias. Gracias.